Que hubiese pasado Como ya es tradición desde hace 26 años, el Departamento de Educación Religiosa y los alumnos del Liceo de Poas prepararon la celebración de María Auxiliadora, donde participaron de una eucaristía y luego lanzaron una imagen de la Virgen junto a globos, esto por parte de los alumnos de Undécimo. Esta es una tradición muy hermosa, que rescatamos muchos valores que tenemos aquí en el Liceo de Poas. Este año es el año número 26 de realizar nuestra actividad. Estos globos que soltamos siempre llevan una imagen de la Virgen y ella se va a regalar a diferentes comunidades. En años anteriores esta imagen ha llegado a zonas como los chiles e incluso a la península de Osa y lugares más cercanos del cantón como Grecia e incluso el mismo liceo, quienes han tenido la oportunidad de recibir esta bendición. Por ejemplo, ha ido a Arasámara, a las horquetas de Sarapiquí, a la frontera de los chiles con Nicaragua, a Grecia, al cráter del volcán Poas, a Cinchona, a Grecia. Y esperemos a ver quién es el afortunado y recibe la bendición de la Virgen de regalarse ella en unas comunidades. Y la persona que recoja eso, nosotros le vamos a regalar una imagen de la Virgen, como recuerdo de nuestra actividad aquí en el Liceo de Poas, en San Pedro de Poas. La actividad siempre ellos la piden, más que son jóvenes, y usted sabe que ahora los jóvenes cuestan bastante que ellos se incorporen en el resto de un rosario, en un eucaristía. Pero ellos desde que están en séptimo, ellos piensan qué lindo, cuándo vamos a participar de esta actividad. Casi siempre la ponemos como para que sean chicos de décimos y undécimos. Los jóvenes de Quinto aprovecharon para bendecir algunos rosarios, esto como parte de las actividades que se desarrollan en su último año.